Hola y bienvenidos a ¿Cómo lo hago? En esta ocasión lo que vamos a realizar es una caja de cartón que la vamos a convertir en una caja de juguetes, en una caja de las cosas que usted tenga regadas. Necesitas una caja de cartón que ya no estés utilizando, unas argollitas en caso que la tengas, cinta, si es que te ha sobrado una cinta muy bonita, y tela que tengas por ahí en casa. Dices, bueno, quiero combinar estas telas y lo puedes realizar. La caja de cartón simplemente la vas a armar al tamaño que deseas, como en este caso, esta que ya tengo lista. Le vas a doblar las puntas, vas a doblarle las esquinas y las vas a poner con silicón o con goma blanca. Mi caja paradita, vas a medir todos los lados, incluso las tapas, que estas tapas también las vas a necesitar. Y vas a medir el otro lado, que es el más ancho. Esta caja la vas a poner en plano. Yo ya tengo previamente cortada mi tela, que decidí que es para un cuarto de unos niños, y voy a pegar los pedazos de tela justo en donde necesito, en los lados. Vamos a cortar toda esta tira una sola. Es decir, vas a medir este lateral, este lateral y esta cara que está por el otro lado. Vas a hacer una sola tira larga, pero vas a empezar en el fondo de tu caja. Entonces vas a ponerle, yo estoy utilizando esta goma en spray, pero la goma blanca también funciona bastante bien. Vas a poner, aplicar un poco de goma. Bueno, una vez que ya has pegado, toda la tela y las has adherido, como ustedes han visto en los costados, en la parte inferior, metes las solapas hacia adentro y ya está tu caja. Lo último que debes hacer es, con un estilete o con un punzón, si lo tienes, puedes hacer el orificio y puedes utilizar cualquier tipo de argolla. En este caso yo usé este tipo de argolla, que lo tenía ahí, que eran unos que ya no me servían, y las puse sobre esta caja. Y una cinta de tu elección, puede ser de plástico, puede ser de tela. No importa el tamaño de la cinta, siempre y cuando sea fácil de alar y volver a meter la caja. Así que solamente de un lado deberías hacer el orificio, ya ahí está tu caja lista, puedes meter los juguetes, los chicos pueden llevárselos también al patio, a tu dormitorio, de pronto vas a irte de un lado al otro, pues aquí pueden llevar todas sus cositas. Así que espero que lo disfruten, espero que lo hagan en casa y que les quede espectacular. Nos vemos la siguiente.